Los últimos grandes premios de Fórmula 1 en 2023 han sido intensos para el entorno Red Bull y especialmente para Alfa Tauri. La segunda escudería de la marca austríaca de bebidas energéticas se encuentra no solo en una temporada marcada por el mal rendimiento de su coche y los pobres resultados, sino que a esto se suma la disputa por saber quiénes ocuparán los asientos del equipo en 2024. Con la continuidad de Yuki Sunoda casi confirmada para el próximo campeonato, la dicotomía en la escudería de Faenza se hace presente ante el buen estreno de Liam Lawson en Fórmula 1 y la presencia de Daniel Richardo, que, pese a su lesión y resultados irregulares en su regreso a la categoría, cuenta con la confianza de Red Bull y promete buenos resultados. ¿Qué sucede en Alfa Tauri? ¿Cuál es la situación de sus pilotos y sus opciones para 2024? ¿Lawson es una amenaza para la continuidad de Richardo? Bienvenidos a un nuevo video de Grande Premio en Español. Alfa Tauri comenzó la temporada 2023 de Fórmula 1 con Yuki Sunoda y Nick Debris como pilotos titulares. Sin embargo, promediando la mitad del campeonato, Red Bull decidió despedir al neerlandés Debris por el mal rendimiento que mostraba en su primera temporada completa en Fórmula 1, quedando muy por detrás de su compañero de equipo que ya cuenta con dos campeonatos completos a sus espaldas. Ante la salida de Debris luego del Gran Premio a Gran Bretaña, Red Bull decidió recurrir a un viejo conocido de la casa y colocó a Daniel Richardo sin asiento para esta temporada y ocupando rol como tercer piloto de Red Bull para ocupar el lugar vacante. Richardo disputó las fechas de Hungría y Bélgica y llegó al receso veraniego europeo como piloto confirmado para Alfa Tauri. Pero la historia daría un giro rotundo e inesperado cuando, en los entrenamientos libres del Gran Premio de los Países Bajos, Richardo se fracturó la muñeca en un accidente y se perdió no solo la competencia de Sunboard, sino todas las siguientes, hasta, al menos, el próximo Gran Premio de Qatar a realizarse en octubre. Por este motivo, tanto Alfa Tauri como Red Bull tuvieron que mover otra vez las fichas y recurrir a un cuarto piloto para la escudería de faenza, Liam Lawson. El neozelandés, miembro desde 2019 del entorno Red Bull y con antecedentes en Fórmula 3, Fórmula 2, DTM y Super Fórmula Japonesa, donde estaba corriendo y peleando el campeonato antes de ingresar a la Fórmula 1, fue llamado para reemplazar a Richardo en Alfa Tauri. Sus primeras experiencias como piloto de la máxima categoría del automovilismo mundial fueron positivas, siendo destacadas por altos directivos de Red Bull e incluso llegó a sacar de Q3 a Sergio Pérez y Max Verstappen, pilotos del equipo principal de la marca de bebidas energéticas, en el pasado Gran Premio de Singapur. La llegada inesperada de Lawson y sus buenos resultados abren el interrogante sobre quiénes serán los pilotos del equipo para 2024. Las opciones que baraja la escudería de faenza son Lawson y Richardo, ya que la continuidad de Noda sería casi un hecho. El japonés, que debutó en Fórmula 1 en 2021, continuará una temporada más y otorga una certeza a futuro, pero aún resta de definir al segundo piloto. Richardo es un piloto cuyo potencial es por todos conocido y cuenta con la confianza y el apoyo de los austríacos, pero en su regreso a Fórmula 1 esta temporada no se ha destacado ni logró el rendimiento esperado, además de sufrir la lesión en Sandburg, que lo relegó de disputar varias competencias. Mientras que el neozelandés, impulsado por su performance reciente, ha declarado que para la próxima temporada tiene un asiento en Fórmula 1 y no aceptará otra propuesta, poniendo presión a Alfa, Tauri y Red Bull para sellar su contratación definitiva. Cabe destacar que, dentro de la academia de pilotos, no hay otros drivers con posibilidades reales de ascender y Red Bull no contempla buscar por fuera de su organización, por lo que las opciones se cierran en Lawson o Richardo para tener el segundo asiento del equipo. Con la continuidad de su noda prácticamente asegurada, en el corto plazo, tanto Alfa Tauri como Red Bull deberán definir si seguir confiando en un experimentado piloto, pero con un presente irregular, o promover a un nuevo miembro de la laureada academia de jóvenes pilotos para que tenga su primera experiencia a tiempo completo en Fórmula 1. ¿Cuál será la decisión final que tomarán ambas entidades? ¿Quién continuará en Alfa Tauri junto a Yuki Tsunoda en la temporada 2024 de Fórmula 1? Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube y también pasa por las redes sociales y sitio web de Grande Premio en Español para estar siempre informado con las últimas novedades de lo mejor del deporte motor a nivel mundial. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!